Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, ya estamos listos para comenzar Entrevista a Venevisión. Hoy nos visita Pedro Luis Contreras, consejero universitario de la Universidad Católica Andrés Bello. Pedro, buenos días. Sí, ¿cómo estás? Gracias por el espacio. Pedro, han finalizado lo que denominaron la ruta estudiantil en el Consejo Nacional Electoral. Varios puntos que solicitaban de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. ¿Qué esperan hoy día, precisamente, del poder electoral? Sí, bueno, precisamente la ruta electoral la iniciamos el 24 de julio por el natalizo del Libertador Simón Bolívar, donde hablamos con la sociedad civil cuál debería ser el aspecto clave del movimiento estudiantil de cara a las elecciones parlamentarias. De esa asamblea con la sociedad civil nacieron los cinco puntos claves, cinco lineamientos que hemos denominado en la ruta electoral y que hemos llevado a los distintos organismos internacionales. ¿Por qué? Porque el movimiento estudiantil considera que los veedores internacionales, los observadores internacionales, deberían estar en las elecciones parlamentarias respaldando todo el tema electoral. Nosotros asistimos a lo que fue la OEA, Unión Europea, UNASUR, MERCOSUR, la ONU, y pedimos intermediación del muso apostólico, Aldo Giordano, para todas nuestras exigencias de cara a las elecciones parlamentarias y finalizamos en la entrega de este documento ante el Consejo Nacional Electoral. En los próximos días, se nos informó desde el Consejo Nacional Electoral, vamos a estar reuniendo con el rector Luis Emilio Rondón para tener conocimiento de primera mano de cuáles son las exigencias que tiene el movimiento estudiantil y, bueno, se cumplan y se garantiza el proceso parlamentario del CDIC. Hay un punto de honor, que es la presencia de observadores internacionales en el país. Para muchos, la OEA y la Unión Europea deberían estar presentes. ¿Qué pasa si estos dos actores no estarían presentes en las elecciones legislativas? Fíjate que el movimiento estudiantil inició la ruta electoral por los organismos internacionales. ¿Esto por qué? Primero, para que ellos entendieran cuáles eran las solicitudes que nosotros estamos pidiendo para garantizar elecciones transparentes, libres y democráticas, como lo establece nuestra Constitución, y además para establecer y exhortar a cada uno de estos organismos que estaba ocurriendo realmente en Venezuela. Los organismos nos recibieron, se encomendaron a subir a las principales autoridades de nuestras exigencias y lo que falta es que el Consejo Nacional Electoral les diga bienvenidos al proceso electoral. El Poder Electoral. ¿Por qué hago énfasis en el Poder Electoral? Porque hemos notado cómo el Poder Ejecutivo, a través del vicepresidente Arreaza, ya fijó posición de que no van a aceptar observadores internacionales, cuando esta posición la debe fijar es el organismo electoral. Si los veedores internacionales no existen, ¿qué ocurre? Pues lamentablemente veremos cómo tendremos unas elecciones parcializadas, unas elecciones donde no va a haber observación internacional sin acompañamiento, y la diferencia se basa en que se entrega un informe con incidencia. Desde el movimiento estudiantil nosotros también pedimos para garantizar, si no hay observadores internacionales, nosotros como gremio estudiantil queremos participación en cada uno de los espacios, órganos subalternos, centros de votación, que eso fue la clave en el 2007 porque los estudiantes estuvimos en cada uno de los centros de votación, y además de eso garantizamos que en el 2015 es el año estudiantil, el año en que los estudiantes van a volcarse en el proceso electoral. Fíjate, hablamos de eso de la ruta electoral, una etapa posiblemente superada, ahora que viene por parte de los estudiantes, entendiendo que siempre el movimiento estudiantil es muy activo. Así es. Como punto uno, viene el tema de la reunión con el rector Luis Emilio Rondón para tener un acercamiento cara a cara y directo con el poder electoral de que está ocurriendo con el proceso electoral, y como dijimos en el Consejo Nacional Electoral, a partir de este momento se van a empezar a instalar en las 24 entidades federales los comandos del movimiento estudiantil. Comandos donde van a tener tres distintas fases de organización a nivel nacional, una etapa preelectoral, electoral y postelectoral, y bueno, en la etapa preelectoral vamos a iniciar por todo el país, recorridos a nivel nacional, invitando al voto, lo importante que es el parlamento, cuántos diputados vamos a escoger, por qué es importante que la sociedad civil y de Solana participen en las elecciones, y luego en el proceso electoral como tal vamos a estar volcados en cada uno de los centros de votación. Finalmente, la fase postelectoral es la fase de garantizar que lo que el pueblo haya depositado en las urnas sea lo que el organismo electoral anuncie en los resultados de las elecciones parlamentarias. El movimiento estudiantil va a estar volcado en las calles, participando, escuchando y garantizando la defensa del voto en los próximos comicios. Tienen la capacidad de ser veedores, precisamente, entendemos que es un recurso humano bastante amplio, entendiendo que quieren estar en puntos claves durante la elección. Así es, precisamente nosotros ya tenemos el análisis de cuáles son los centros focales donde el movimiento estudiantil va a estar enfocado en garantizar la transparencia del proceso electoral y además de esto, a nivel nacional, vamos a estar constituyendo estos comandos donde de las universidades, donde de los movimientos estudiantiles regionales y a nivel nacional tengamos la capacidad operativa para desplegarnos a nivel nacional. Lo que nosotros estamos pidiendo, bueno, vamos a cumplir con la ley, pedimos la acreditación necesaria por parte del organismo electoral para que esto suceda. Si no, nosotros vamos a ejercer nuestro derecho ciudadano que establece la Constitución a estar presente en los escrutinios electorales y a estar presente en los centros de votación. Nos gustaría también tu opinión, Pedro, sobre el cierre de la frontera, medida de estado de excepción en la frontera, sobre todo en municipios del estado Táchira. ¿Corresponde? ¿Parte del gobierno es necesaria además esta medida? Fíjate que nosotros vamos a iniciar un recorrido por el estado Táchira donde constatamos la realidad que ocurre con nuestros queridos hermanos del Táchira, donde observamos cómo hay desabastecimiento, como observamos cómo existen largas colas para echar gasolina, donde hay una problemática grave con el tema en el estado Táchira. Nosotros creemos, y lo dijimos en los distintos organismos internacionales, que lo que está ocurriendo en el estado Táchira es un globo de ensayo para replicarlo en todo el país. Sabemos que el gobierno nacional no cuenta con los números necesarios para tener una electora parlamentaria, y precisamente ese globo de ensayo, esa práctica que están replicando en el estado Táchira, lo quieren llevar en todo el país para suspender unas elecciones que ya están programadas por el poder electoral. Nosotros fuimos enfáticos y se lo dijimos al organismo electoral, que se mantenga el cronograma electoral, se mantenga la fecha que ya está pautada por el organismo, y se mantenga todo lo establecido, tanto registro electoral, candidatos inscritos y cuadernos electorales. Si nos solidarizamos con el tema del cierre de la frontera, creemos que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad al separar familias, separar niños que no pueden estudiar, separar la base familiar que establece la sociedad civil venezolana. Nosotros creemos y hacemos un llamado a que el gobierno nacional rectifique y dialogue, porque sí creemos que es el momento de la paz, pero una paz firme y una diplomacia firme. Creemos que el movimiento estudiantil también puede servir clave y ser clave en los puentes de entendimiento entre el poder y el gobierno venezolano con el gobierno colombiano, y sí creemos clave que lo que está ocurriendo en las fronteras son crímenes que deben ser denunciados, y por eso exigimos presencia internacional, que la organización de los estados americanos sea veedora de lo que está ocurriendo, y que además el mundo se pronuncie. Nosotros creemos que el mundo debe pronunciarse sobre lo que está ocurriendo en las fronteras, y no solamente en el tema de las fronteras, sino sobre la crisis venezolana en sí, que es una crisis social, una crisis política y una crisis económica. Ya para finalizar, Pedro, tu opinión sobre el nuevo sistema de ingresos implementado por la OPSU. Se habla de inclusión, es el principal argumento que maneja el gobierno. ¿Lo consideran así? ¿Los jóvenes estarán incluidos en este nuevo sistema de ingresos? Toda la estrategia que tiene el movimiento estudiantil es un engranaje que hemos denominado por así perfecto. El punto 4 de la ruta electoral habla de un compromiso de los candidatos de la Asamblea Nacional con la crisis universitaria. Desde el Parlamento podemos darle soluciones a muchos temas, presupuestos, comedores, cierre técnico de laboratorio, y sobre todo el tema de la OPSU. Creemos y somos solidarios, mi universidad es una universidad privada, sabemos que está empezando este tema con las universidades públicas, experimentales y autónomas. Desde el movimiento estudiantil somos solidarios con esas universidades públicas, experimentales y autónomas que se les están cercenando el derecho a la educación, porque no se está permitiendo que un ciudadano normal ingrese a la universidad. Y sabemos que esta crisis empieza en septiembre, sabemos que hay una crisis generalizada, y creemos que desde el Parlamento, desde las elecciones parlamentarias, los candidatos y los próximos diputados a la Asamblea Nacional pueden solucionar distintos temas que está afectando la crisis universitaria y sobre todo una deuda de una ley de universidades que tenemos mucho tiempo sin tener. Gracias Pedro por la visita, entrevista a la televisión el día de hoy. Amigos, será Pedro Luis Contreras, consejero universitario de la Universidad Católica Andrés Bello.